Las sociedades deben de ser vigiladas, investigadas y de manera sigilosa, tomando todas las previsiones, conducir la cosa pública. Y digo que las sociedades no admiten distracciones. Es como el piloto. Cuando un piloto va en alto vuelo, no puede tomar una coordenada un minuto más tarde o más temprano, porque se pierde en el espacio. Toma las coordenadas a razón del tiempo en hora cero. Hace muchos años traté de hacer llegar al expresidente Danilo Medina como un interlocutor válido, muy válido, en ese entonces. Y le hacía una propuesta. Y es una propuesta que no se le hizo caso, como a nada se le hace caso. Que no tenga una visión financista de decir que esto envuelve 300, 400 millones de pesos. Vamos a ponerle atención a este loco que está hablando de esto porque hay tanto que nos podemos beneficiar. Hay una visión financista en el manejo de la cosa pública. En el Estado lamentablemente es así. Ojalá, ojalá, ojalá que esto haya cambiado. Por eso, me atrevo a soltar otra vez esta propuesta al aire. Nuestro país demanda de un estudio sociológico profundo. Nuestro país demanda urgente de un análisis de perfil psiquiátrico, psicológico, sociológico. Por eso, abogo y propongo la incorporación de los psiquiatras, psicólogos y sociólogos que en un cónclave nacional analice la escalada en violencia de la República Dominicana. Ningún médico, cuando usted está frente a él, se aventura a darle un diagnóstico sin un estudio ponderado, tanto a nivel químico como a nivel de imágenes, más la clínica que tiene ese profesional para determinar la patología y el medicamento a tratar. Es decir, se estudia la cosa pública, nadie estudia y todo el mundo se entra a ella. Aquí, hace muchos años, hace muchos años, hace más de 30 años, que aquí viene aumentando los crímenes, tanto en la cantidad de los hechos que se registran, tanto en la cantidad como en la calidad de los hechos que se registran. No es lo mismo un crimen de un impacto de bala, que un crimen de 3, 4, 7, 10 impactos de bala. No es lo mismo matar a un agente en un perfil criminal, que usted matar 3 personas, incluyendo un menor de edad, un niño. Bueno, ayer mismo, eso de las 10.30 de la mañana, estaba yo en uno de los baños de San Francisco de Macorís y ando muy tranquilo en mi vehículo, como siempre ando, pues, yo no tengo nada que ocultar, usted lo va a encontrar en el carro, son muchos papeles, micrófonos, cables, muchísimos disparates, pero gracias a Dios, todo legal, gracias a Dios, no usamos nada ilegal, vivimos cada vez solo, gracias a Dios y a la formación de nuestros padres, de nuestra madre y de mi abuelo. Pero vengo y de pronto me atraviesan una camioneta de la TNC. Yo sé que mi carro es muy común y que hay muchas personas que pueden cometer delitos con este tipo de vehículos. De inmediato se baja. Yo desde que me hacen la maniobra, de inmediato, pongo mis manos visibles, una en la palma del, con el guía, con la palma de las manos en el guía y la otra afuera, para que se vea que no le significo amenaza. El patán que me abordó, vestido de policía, no se quita la mano del cinto, de la pistola, pero ve que no le significo una amenaza. Le digo, voy a abrir la puerta, me manda a bajar el cristal, voy a abrir la puerta, abro mi puerta y me bajo del carro, pero me quedo parado en la puerta, bajo el cristal, le chequeo la mano, antes te quejo. Cuando me quito la mascarilla, se baja la mascarilla, entonces ahí me reconocía, le digo, escúchame, escúchame. Yo nada, lo olvidé y me reí. Porque detrás de ellos, ahí mismo, habían al menos siete u ocho personas que si le hubiesen hecho la prueba del doping, si eres parado en la esquina, si eres conocido que usa su droga, va salando, hay un punto, ah, pero el que había que parar era la Wilson, el que había que parar era el carro. Entonces, si no, así, a los pocos minutos, la vanacera, aquí en el capacito. Mire que despistados, mire que despistados, es decir, hago el bulto por allá, pero entonces el crimen y el delito se cometen por el otro lado. Aquí no se puede hablar de que aquí hay poco policía, en este país, aquí no se puede hablar de que aquí hay poco policía, aquí hay suficiente policía, porque hay en la oficina de Abel Martínez, había dos coroneles, en la oficina política, y aquí hay un 믿o. Gracias.